Hoy voy a poner a prueba tu atención. Si te fijas en cada pequeño detalle, resolverás todos los acertijos en un abrir y cerrar de ojos. Número 1. Mark caminaba junto a Río cuando oyó los gritos de alguien. Era una mujer joven que se estaba ahogando. Inmediatamente dejó su chaqueta y su mochila en el suelo y se lanzó al agua. Por suerte dejó a tiempo. Cuando Mark sacó a la mujer de Río, vio a un transeúnte junto a sus cosas. Por desgracia no sé nadar, pero cuidé tus pertenencias, dijo el hombre. ¿Entonces por qué rebuscaste mi mochila? Preguntó Mark. ¿Cómo supo que el sujeto la había abierto? Cuando tiró la mochila al suelo, la cremallera estaba en el lado izquierdo, pero ahora está en el lado derecho. Número 2. Era un día de calor abrasador cuando Thomas hizo una apuesta con sus amigos. En ese momento estaban refrescándose en el jardín bebiendo agua y limonada. Thomas dijo a sus amigos que el agua producida por distintas empresas sabía diferente. Pueden vendarme los ojos, voy a beber un sorbo de dos botellas de agua, la que tenemos en la mesa y otra de un distribuidor distinto que vi en la cocina. Apuesto a que seré capaz de notar la diferencia. Entonces hizo exactamente eso. Sus amigos estaban dispuestos a darle a Thomas el dinero que había ganado, pero uno de ellos lo interrumpió. Hiciste trapa, le dijo. ¿Por qué pensó eso? Era un día extremadamente caluroso. No es extrañar que el agua que había estado fuera durante varias horas estuviera mucho más caliente que la traída de la cocina. Número 3. Alguien atracó un banco en una gran ciudad. Un detective de la policía fue a visitar al principal sospechoso que ya había sido detenido varias veces. Me sentí mal esta semana y no salí de mi departamento en tres días. Por suerte no necesitaba comida. Mi refrigerador está lleno. Puede comprobarlo usted mismo, dijo el sujeto. Luego abrió su nevera. Pero el detective se dio cuenta de que el hombre mentía y lo detuvo. ¿Cómo lo supo? En primer lugar, esa barra de pan en la mesa parece pesca. Además, si el hombre ya llevara tres días dentro, su refrigerador no estaría tan lleno. Número 4. El señor Black vendía jarrones preciosos y raros. Había docenas de ellos en las estanterías de su tienda. Un día llamó a la policía. Cuando llegaron, el dueño tenía la cabeza vendada y su tienda era un desastre. Unos tipos enmascarados entraron en mi tienda y se llevaron el dinero y los jarrones más caros. Luego me golpearon en la cabeza y me desmayé. Los agentes comprendieron inmediatamente que el señor Black estaba mintiendo para conseguir el dinero del seguro. ¿Cómo se dieron cuenta? Aunque la mayoría de los jarrones están en el piso, ni siquiera están agrietados. Pero si estos hubieran caído de las estanterías durante el robo, se habrían hecho añicos. Número 5. Fíjate en estas dos blogueras. Como ves, ambas parecen ser muy populares. También tienen la misma cantidad de me gusta. Pero hay algo mal con una de ellas. Debe estar ocultando algo. ¿Qué es? La chica de la derecha lleva un bolso falso. El logotipo parece el de Chanel, pero debajo dice Gucci. Número 6. Marcel conducía por una peligrosa carretera de montaña. De repente vio a un hombre sentado a un lado y se detuvo. Resultó que el sujeto no había conseguido controlar su coche. Se corrió de la carretera y salió despedido por la ventanilla y ahora su carísimo coche no tenía arreglo. ¿Podría ser mi testigo cuando prepare los documentos para mi compañía de seguros? Le preguntó a Marcel. El hombre aceptó, pero le pidió que le enseñara lo que había dentro del automóvil. El hombre sacó la llave del bolsillo y abrió el vehículo siniestrado. No participaré en este fraude, dijo Marcel. ¿Por qué creía que el hombre mentía? Si el sujeto hubiera sido expulsado del coche, la llave seguiría en el contacto. Número 7. Dylan y Susan llevaban 10 años felizmente casados. Un día Dylan se fue de viaje y de negocios. Cuando regresó, Susan comprendió inmediatamente que aquel hombre no era su marido. ¿Cómo se dio cuenta? Dylan siempre llevaba su alianza. Si estabas atento, lo habrás notado en su dedo, pero el hombre que volvió con Susan no llevaba un anillo. Número 8. La policía descubrió que un contrabandista iba a salir del país por el aeropuerto más grande de la ciudad. Un detective llegó allí y detuvo a tres personas que parecían sospechosas. Míralas e intenta averiguar quién es el contrabandista. Es el tercer pasajero. Su maleta está llena de cosas totalmente aleatorias. Zapatos de mujer, unos calcetines al azar, un par de vaqueros viejos y sucios. E incluso una peluca. Además, cuando está cerrada, parece mucho más grande que cuando está abierta. Número 9. Michelle, el marido de Sarah, era ciclista profesional y estaba a punto de disputar un desafiante torneo. Te prometo que te traeré el ramo de flores que le dan al ganador, le dijo Michelle a Sarah. Cuatro horas después, volvió con unas flores preciosas, pero Sarah se dio cuenta enseguida de que Michelle no había ganado el torneo. ¿Cómo lo descubrió? En realidad, las flores son del jardín de Sarah, las mismas que crecen junto a su casa. Número 10. Mira a estas personas. El hombre está en el hospital. Perdió la memoria y estas dos mujeres dicen ser su pareja. Es obvio que una de ellas miente. ¿Pero cuál? La mujer de la izquierda. Si estuvieran casados, llevarían alianzas en los dedos. Número 11. Ahora hay otras tres personas. Una de ellas miente. ¿Quién es? Mira a esta mujer diciendo que está embarazada. ¿Ves esa manzana de Adán? Es un hombre. No puede estar embarazado. Número 12. Mira a estas personas. ¿Puedes averiguar quién es un vampiro? Es este hombre. ¿Ves esos colmillos? Es peluznante. Número 13. ¿Cuál de estas chicas es la esposa del hombre? Es la de la derecha. Lleva un collar que dice Kate y el hombre tiene un tatuaje con el mismo nombre en el brazo. Número 14. El guardia de seguridad de una tienda detuvo a un hombre que estaba saliendo del establecimiento. La dependiente afirma que usted robó un par de guantes caros. Son mis guantes. Los tengo desde hace años, dijo. Pero el guardia de seguridad comprendió inmediatamente que el hombre mentía. ¿Cómo? El hombre no podría utilizar estos guantes. Son para la misma mano. Número 15. Rachel llegó a la final de un concurso. En la última ronda, podría ganar un lingote de oro. Pero solo si lo conseguía. Una de las barras estaba en un recipiente con agua hirviendo. El tarro que contenía el segundo lingote estaba lleno de ácido fuerte. Y en el tercer frasco había escorpiones venenosos. ¿Qué recipiente debería elegir Rachel? La mujer solo tiene que esperar a que se enfríe el agua del primer recipiente y tomar el lingote de oro. Número 16. El detective Adams fue al parque a comer al sol. Pero tres hombres que estaban corriendo alrededor de una fuente le llamaron la atención. Cada uno de ellos gritaba, ¡Ladrón! ¡Atrapen al ladrón! El detective estaba confundido. ¿Quién era el verdadero delincuente? Por eso siguió observando. Al cabo de un rato, la distancia entre los hombres se acortó. El detective Adams se dio cuenta inmediatamente de quién era el verdadero ladrón. ¿Puedes averiguarlo tú también? Si el tercer hombre fuera el ladrón, el segundo solo tendría que darse la vuelta para atraparlo. Lo mismo ocurre con el segundo sujeto. Esto significa que el hombre que está huyendo en primer lugar es el criminal. Número 17. Si llueve a medianoche, ¿puedes esperar que dentro de 72 horas haya sol? ¡Nop! En 72 horas será de noche otra vez. Número 18. ¿Puedes descifrar este rompecabezas? Así es. Significa besos. Imagina que te entrevistan para un puesto de trabajo en una de las mayores empresas del mundo. Me refiero a Google, Microsoft o incluso SpaceX de Elon Musk. Pero para conseguir el trabajo de tus sueños, tienes que superar una prueba muy complicada. Me tomé el trabajo de reunir algunas de las preguntas que se utilizan realmente en estos exámenes. Así que ponte el sombrero de pensar y no te conformes con menos del 100%. ¡Mucha suerte! Empezaremos con algo fácil. Tendrás 7 segundos para dar con la respuesta. El primer acertijo que tienes que resolver es el de las dos jarras. El ejercicio es el siguiente. Tu madre te pide que midas 4 tazas de jugo de naranja utilizando 2 jarras. El caso es que tienes una jarra de 20 tazas y otra de 36 tazas. ¿Cómo puedes hacerlo? Para empezar, vierte el jugo de naranja en la jarra más pequeña. A continuación, echa todo el jugo de esa jarra en la de 36 tazas. De esta forma, el espacio vacío de la jarra grande te dará 16 tazas. Una vez hecho esto, puedes llenarla de 20 tazas con más jugo fresco y verter ese líquido en la jarra de 36 tazas. De este modo llenarás toda la jarra de 36 tazas y lo que quede en la más pequeña serán las 4 tazas de jugo que te pidió tu madre. Inteligente, ¿eh? Pasemos a la segunda ronda. Supongamos que tu habitación tiene 3 interruptores y uno de ellos es para el ventilador del cuarto de al lado. No puedes ver si este está encendido o apagado a menos que salgas de tu habitación. ¿Entendiste? De acuerdo, sigamos. Entonces, necesito que averigües cuál es la cantidad mínima de veces que necesitas entrar en el cuarto de al lado para descubrir cuál es el interruptor que enciende el ventilador. Este es un poco complicado, pero aquí está la solución. La cantidad mínima de veces que puedes entrar en la habitación de al lado y aún así averiguar la respuesta es una. Imagina que enciendes el primer interruptor de tu cuarto y lo dejas así un rato. En cuanto lo apagas, enciendes rápidamente el segundo interruptor y corres a la habitación de al lado. Si el ventilador gira lentamente y está a punto de pararse, significa que el primer interruptor es el que lo controla. Si el ventilador está en marcha, entonces el segundo interruptor es el correcto. Y si el ventilador no se mueve en absoluto, entonces será el tercer interruptor todo el tiempo. ¿Te las arreglaste para descifrar este? Nadie dijo que fuera a ser fácil. Al fin y al cabo, es un simulacro de una entrevista de trabajo para una empresa de primera categoría. La tercera ronda es aún más complicada que la anterior. Un entrevistador puede pedirte que resuelvas este acertijo para entender tu capacidad para encontrar patrones. Supongamos que te piden que veas un circuito de coches de seis carriles durante todo el día. Tu trabajo consiste en detectar los cuatro vehículos más rápidos de un total de 36. ¿Cuántas carreras realizarías para averiguarlo? Esto es lo que puedes hacer. Realiza seis carreras de coches diferentes agrupando seis vehículos por carrera. Después de determinar el ganador de cada una de estas, haz otra carrera con los seis finalistas. El ganador de esta carrera será el vehículo más rápido de todos. A continuación, coloca los coches segundo, tercero y cuarto según su rendimiento en la última carrera. Al final de siete carreras, habrás averiguado los cuatro coches más rápidos de 36. Bien por ti si acertaste. Para el siguiente acertijo, tienes que pensar de forma lógica y matemática. Una reina necesita encontrar a un trabajador durante siete días para que haga un trabajo para ella. La monarca paga en lingotes de oro, pero debe pagar al trabajador cada día al final de su turno. Si la reina solo puede hacer un máximo de dos cortes en cada pieza, ¿cómo puede pagar al trabajador la cantidad correcta de un séptimo del lingote de oro al final de cada turno? Ok, veamos cómo puede funcionar esto. La reina hace dos cortes en la barra, dividiéndola en tres trozos. El primer trozo es un séptimo de la barra. La segunda pieza es dos séptimos de la barra y la tercera es cuatro séptimos de la barra. Tras el primer día de trabajo, la reina da al obrero un séptimo de la barra como pago. Al día siguiente le da dos séptimos de la barra y le pide a cambio un séptimo de la pieza. Al final del tercer día vuelve a darle el trozo más pequeño. De este modo tiene en sus manos un total de tres séptimos del lingote de oro. Después del cuarto día, la reina le quita las dos primeras piezas y le da cuatro séptimas partes del lingote. Al final del quinto día vuelve a darle al trabajador un séptimo del lingote y al final del sexto día le da dos séptimas partes de la barra y recupera una séptima parte. El día siete le paga con la última séptima parte y el trato queda cerrado. ¿Listo para la última ronda del primer nivel? Si has respondido todo correctamente hasta ahora me atrevo a decir que formas parte de un grupo de personas muy especial. Buena suerte en la siguiente. Esta determinará si pasas al segundo nivel. Dos autobuses se acercan a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Están separados por una distancia de 65 kilómetros. Un pajarito vuela de un lado a otro aterrizando en el autobús uno y luego en el dos a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Para cuando los autobuses se crucen, ¿cuántos kilómetros habrá volado el pajarito? Amantes de las matemáticas, esto es para ustedes. Lo primero que tenemos que averiguar es el tiempo que tardarán los dos autobuses en encontrarse. Para averiguarlo debemos dividir la distancia entre ellos por la velocidad combinada de ambos vehículos. Si ambos circulan a 65 kilómetros por hora, su velocidad combinada es de 130 kilómetros por hora. Como la distancia entre ellos es de 65 kilómetros, dividimos 65 entre 130. Esto nos dará 0,5 horas o 30 minutos. Para calcular la distancia total recorrida por el pájaro debemos multiplicar la velocidad del ave por el tiempo que tardarán los autobuses en encontrarse. Y esto nos dará 50 veces 0,5. Por lo tanto, la respuesta correcta es 25 minutos. Me cansé solo de pensar en ese pajarito volando todos esos kilómetros. Ahora, si superaste esa prueba, enhorabuena. Acabas de desbloquear el nivel 2. En este tendrás 15 segundos para pensar una respuesta. Los acertijos serán cada vez más difíciles, así que mantén la mente despierta. Una tortuga se encuentra en la base de una colina de 60 metros e intenta llegar a la cima. Cada hora la tortuga sube 4 metros y medio y baja medio metro. ¿Cuánto tardará en llegar a la cima? He aquí el razonamiento de este acertijo. Cada hora nuestra compañera tortuga sube un total de 4 metros, ¿verdad? Ya que sube 4 metros y medio y se desliza hacia abajo medio metro. Según esto, la tortuga tardará 15 horas en llegar a la cima de ese acantilado, ya que 15 por 4 es igual a 60. ¿No estuvo mal, eh? Preguntas como estas permiten a los entrevistadores poner a prueba tu capacidad para resolver problemas relacionados con los números. Ya sabes, si quieres trabajar en una empresa espacial, probablemente deberías ser muy, y quiero decir, muy bueno con los números. El siguiente acertijo es uno de los favoritos de Elon Musk. Es corto pero complicado. Si alguien aquí sueña con convertirse en un empleado de SpaceX, será mejor que acierte este. Imagina que estás de pie en la superficie de la Tierra. Caminas una milla al sur, una milla al oeste y una milla al norte. Terminas exactamente dónde empezaste. ¿Dónde estás? Si respondiste en el polo norte, entonces acertaste. Pero el enigma no acaba aquí. Si no estuvieras en el polo norte, ¿dónde más podrías recibir exactamente las mismas instrucciones? Sí, en el polo sur. Así es como funciona. Este acertijo presupone que el mundo es una esfera perfecta. Y si ese fuera el caso, el único lugar donde podrías caminar una milla al sur, al oeste y al norte, y terminar en el mismo lugar, es en uno de los dos polos. ¿Lo entendiste? Para llegar al nivel 3, tienes que responder correctamente a este acertijo. Hay dos cuerdas en una habitación. Lo único que sabes es que cada una tarda exactamente una hora en quemarse. Tu tarea consiste en cronometrar exactamente 45 minutos utilizando las cuerdas como única fuente para averiguar el tiempo. ¿Cómo puedes hacerlo? El procedimiento es el siguiente. Debes encender los dos extremos de la primera cuerda y un extremo de la segunda. En 30 minutos, la primera cuerda se habrá quemado completamente porque arde el doble de rápido con los dos extremos encendidos. A continuación, enciende el segundo extremo de la segunda cuerda. A la segunda cuerda aún le quedarían 30 minutos para arder, pero al encender su otro extremo, arderá el doble de rápido, es decir, en 15 minutos. ¡Voilá! Has cronometrado 45 minutos sin ayuda de ningún reloj. ¡Ajá, cerebrito! Acabas de llegar al nivel 3. Si yo fuera el entrevistador, probablemente ya te hubiera dado el trabajo, pero por si acaso, asegúrate de contestar todo correctamente. ¿Ok? Estas últimas preguntas son mucho más específicas. Como todas las de este video, se han utilizado en entrevistas de trabajo reales, así que básicamente te estamos entrenando para que seas un as en el asunto. Por ejemplo, si estuvieras solicitando un puesto en JP Morgan, ese es el tipo de pregunta que tendrías que responder. ¿Cuántas farolas hay en Nueva York? ¿Puedes averiguar el número antes de que se agote el tiempo? Aunque pueda parecer imposible adivinar la respuesta sin hacer una búsqueda en Google, lo que JP Morgan quiere es poner a prueba tu capacidad de estimación. La lógica es la siguiente. Los distritos de Nueva York tienen una cuadrícula urbana ordenada, por lo que tu primera tarea sería calcular el número de manzanas horizontales y verticales de cada distrito. A continuación, calcula el número de farolas que puede tener cada manzana. Multiplica ese número por 5, ya que en Nueva York se compone de 5 distritos, y ya tienes tu número. Si se aproxima a 300,000, entonces has acertado. Ahora, si estuvieras solicitando un puesto en una empresa sanitaria, te enfrentarías a este acertijo afrutado. Una manzana cuesta 60 céntimos, un plátano 60 céntimos y un pomelo 60 céntimos. ¿Cuánto cuesta una pera? Vaya, tuve que leerlo varias veces antes de poder entenderlo. La clave para responder a este acertijo es centrarse en las vocales. Si cobras 20 céntimos por vocal, la palabra manzana de 3 vocales costará 60 céntimos. Por la misma lógica, la palabra plátano de 3 vocales costará 60 céntimos, y la palabra pomelo de 3 vocales también 60 céntimos. En este escenario, una pera costará 40 céntimos, y esa es tu respuesta. Bien, has llegado al final de esta prueba. Comprueba tus axilas. Si estás sudando, probablemente significa que has hecho un muy buen trabajo. Para terminar, he aquí una pregunta interesante que una empresa tecnológica hace a sus entrevistados. ¿Cómo describirías internet a alguien que acaba de despertar de un coma de 30 años? Bueno, a diferencia de las demás preguntas, esta no tiene una respuesta correcta o incorrecta. Puedes intentar compararlo con algo que existiera hace 30 años, por ejemplo, o puedes ponerte en plan Spielberg y describir este mundo casi de ciencia ficción en el que vivimos hoy en día. En cualquier caso, espero que lo consigas. ¿Qué tal un refrescante entrenamiento cerebral? Si estás preparado, ¡empecemos! 1. Un hombre entró en una habitación y vio tres puertas. En la primera vio un cartel que decía a los pantanos. En la segunda puerta vio una nota, a la guarida del león. La tercera puerta no tenía ningún letrero, pero el hombre sabía con certeza a dónde conducía. ¿Cómo? 2. Vuelves de la pausa para comer y descubres que alguien ha robado 50 dólares de tu bolso. Hay cuatro sospechosos. Mila, Enrique, Jaime y Victoria. Cuando les preguntas por el dinero, Mila responde que no lo ha tomado. Enrique dice que está seguro de que Jaime tiene el dinero. Jaime grita, ¡No puede ser! ¡Enrique miente! Y Victoria afirma que Mila dice la verdad. Solo una de estas personas no está mintiendo. ¿Quién se ha llevado tu dinero? Es Mila. Ella, Enrique y Victoria mienten, mientras que Jaime dice la verdad. Si alguien más hubiera tomado tus 50 dólares, habría más de una persona diciendo la verdad. 3. Varios gorriones se posaron en unos árboles. Un pájaro por cada árbol. Pero en este caso, uno de los pajaritos no tenía un árbol propio. Entonces se reagruparon y dos gorriones se posaron en un árbol. Después de esto, un árbol se quedó sin pájaros. ¿Cuántos gorriones y árboles había? Había cuatro gorriones y tres árboles. 4. Tres famosos detectives acudieron a un café para discutir un caso muy complicado. Un camarero se acercó y les preguntó, ¿Todos quieren café? El primer detective dijo, ¡No lo sé! El segundo detective contestó, ¡No lo sé! Y el tercer detective dijo, ¡Sí! ¿Por qué dijo eso? Todos los detectives querían tomar café, pero los dos primeros no podían saber si sería la elección de todos. Si los dos primeros detectives no hubieran querido café, simplemente habrían dicho, ¡No! Así que cuando el tercer detective escuchó las respuestas de sus compañeros, dedujo que ambos querían café. Y como él también iba a tomar una taza, dijo, ¡Sí! 5. Mira esta imagen e intenta averiguar quién es un extraterrestre disfrazado. Es el tipo de la camisa amarilla. Está comiendo un plátano, pero no lo ha pelado antes de morderlo. Probablemente ha visto esta fruta por primera vez. 6. Tienes una operación matemática hecha con cerillas. 6 más 4 igual 4. Mueve una sola cerilla para que sea correcta. Tienes que quitar una cerilla del signo más y colocarla en el 6 para que se transforme en un 8. Entonces tendrás 8 menos 4 igual 4. 7. Mira esta imagen. Todas estas personas parecen estar muy unidas, pero ¿quién es el marido de la chica? Es el tipo de la derecha. Es el único que tiene una alianza en el dedo. 8. La siguiente adivinanza es para comprobar tu poder de observación. ¿Quién es el marido de la chica? Es el tipo de la izquierda. Mira, aquí está su licencia de conducir. En realidad es el propietario de este vehículo. 9. ¿Puedes averiguar qué falla aquí? Estos hombres están usando relojes inteligentes. 10. Ah, detective, tu próxima tarea es comprender dónde se esconde el criminal. Asegúrate de prestar atención a cada detalle. Está en la casa A. El coche que se ve junto a esa casa está estacionado de forma que le permita al delincuente alejarse lo más rápido posible. 11. ¿Puedes averiguar cuál de estas personas corre mayor peligro? 12. Es este hombre. Hay un gran carámbano a punto de caer sobre su cabeza. 12. ¿La persona que está en el coche amarillo conduce bien o mal? 13. Es una forma incorrecta y muy peligrosa de conducir. El coche circula demasiado despacio y para adelantarlo el siguiente conductor tendrá que maniobrar desde el carril de la izquierda al de la derecha. Es probable que provoque un accidente. 13. ¿Cómo se puede pasar de 98 a 720 con una sola letra? 14. Añade la letra X entre 90 y 8. Obtendrás 90 por 8. Igual 720. 14. Un acaudalado hombre de negocios viajaba en un tren de alta velocidad. Llevaba consigo una maleta llena de dinero. El tren estaba atravesando una zona montañosa con numerosos túneles. Cuando el tren salió de uno de los túneles, el hombre de negocio se dio cuenta de que su maleta había desaparecido. Solo había otros cuatro pasajeros en el vagón. Mateo dijo que había roto con su novia y que no le importaba nada de lo que ocurría a su alrededor. José dijo que había comprado la novela de su autor favorito en la estación y se había enfrascado en la lectura. Zoe dijo que no había visto nada. Le lloraban los ojos, irritados por el humo que salía del tren. Y Elizabeth afirmó que había estado durmiendo la siesta con el antifaz puesto. Entonces, ¿puedes averiguar quién se llevó la maleta del hombre de negocios? Fue Zoe. Los trenes modernos de alta velocidad son eléctricos y no producen humo. 15. Tienes una bolsa llena de naranjas. Debes utilizar estas naranjas para llenar otras dos bolsas del mismo tamaño. ¿Cómo puedes hacerlo? Pon una bolsa vacía dentro de la otra y llénalas de naranjas. 16. El detective Marcus y otro transeúnte fueron testigos de un accidente de tránsito. Un hombre atropellado por una furgoneta y hacía en el suelo inconsciente. Marcus corrió a la cafetería más cercana para llamar a una ambulancia. Cuando regresó, el transeúnte le dijo que el hombre se había puesto boca arriba, pero no había recobrado el sentido. Tras contemplar la escena durante un par de segundos, el detective le dijo, será mejor que devuelvas todo lo que le has quitado a este hombre. ¿Por qué lo dijo? Cuando vieron al hombre por primera vez, solo llevaba un botón abrochado en la chaqueta del traje, pero ahora ya lleva dos botones. El transeúnte debió abrirle la chaqueta para buscar la cartera y luego se la abrochó incorrectamente. 17. Ahora imagina que estás perdido en el bosque en una gélida noche de invierno. Te das cuenta de que no tienes nada para calentarte. Tienes tres opciones. Quedarte donde estás y pedir ayuda, seguir caminando hasta salir del bosque y seguir adelante, pero haciendo pequeños descansos, sentándote en la nieve y cubriéndote con algunas ramas. ¿Qué debes elegir? Si te quedas en el sitio, te congelarás enseguida. Tampoco es buena idea sentarse en la nieve durante las pausas cortas. Las ramas no te calentarán y puede que te quedes dormido sin querer y no vuelvas a despertarte. La única forma de sobrevivir es seguir caminando. 18. Sara invita a una fiesta a su amiga Alicia, que estudia para convertirse en policía. La organizaba Juan, el amigo de Sara. A Sara le preocupaba que pudiera haber un ladrón en la fiesta. Durante toda la reunión, Alicia estuvo observando atentamente a los invitados. Al final de la fiesta, le dijo a Sara quién era el ladrón. ¿Lo has averiguado también? Es el anfitrión, Juan. Al principio de la fiesta, uno de sus invitados tenía un reloj en la muñeca y esta mujer tenía un hermoso collar. Pero al terminar la noche, el reloj ya estaba en la muñeca de Juan y el collar está en esa maceta. ¿Lo puedes ver? 19. Alberto, un rico hombre de negocios, estaba llevando unos documentos muy importantes a su despacho. Pero tenía una reunión y necesitaba ausentarse durante varias horas. Entonces le pidió a su secretaria que estuviera muy atenta. Sus competidores podrían intentar entrar a su despacho para ver los documentos. Cuando volvió, su secretaria le dijo que todo había estado tranquilo, pero cuando el hombre miró a su alrededor, se dio cuenta de que alguien había estado dentro de su oficina. La secretaria terminó admitiendo que se había quedado dormida mientras Alberto estaba fuera. ¿Cómo comprendió el empresario que alguien había visitado su despacho? 20. Mira atentamente a estas personas. ¿A quién le pertenece el perro? El dueño del perro es el tipo del medio. Es el único que no está intentando acariciar al animal. ¡Hola! Conoce a Callum, el mejor detective del mundo. ¿Estás listo para dar un paseo? ¡Vamos! Era un día lluvioso y sombrío, y el detective Callum estaba tomando un refrigerio en su oficina. De repente, una mujer irrumpió y pidió ayuda. Dijo que había colgado la ropa afuera para que se secara, y luego había regresado a la casa para ver la televisión. Cuando volvió a salir, su vestido favorito no estaba. Sospechaba de su vecina, Jane. Siempre estuvo celosa de ese vestido. Incluso quería que arrestaran a Jane. El detective Callum no quedó impresionado. Dijo que ella acababa de inventar toda la historia. ¿Cómo lo supo? Era un día lluvioso. ¿Quién sería tan tonto como para colgar la ropa afuera? Había una ladrona veloz en la ciudad, que corría tan rápido que nadie podía atraparla. Después de un aviso afortunado, la policía vio a una mujer entrar por el escaparate de una tienda. Rodearon la tienda, y dentro había tres mujeres. Llamaron al detective Callum para interrogarlas e identificar a la ladrona. Cuando el detective llegó, ni siquiera necesitó hacerles una sola pregunta. Sabía exactamente quién era la ladrona. ¿Quién era? Era la tercera mujer. Las otras dos llevan tacones. No podrían correr con esas cosas. La tercera mujer lleva zapatillas deportivas. Robaron un banco del centro. Había dos criminales, pero la policía solo pudo atrapar a uno de ellos, Bill. Bill se negó a decir quién era su cómplice, pero la policía ya había arrestado a tres sospechosos. Harry, George y Ben. Llamaron a su fiel amigo, el detective Callum. El detective solo necesitó cinco segundos para resolver el caso. Yo te daré siete. Era Ben. Mira, tiene exactamente el mismo tatuaje que Bill. Varias mujeres habían desaparecido recientemente, y aunque era una ciudad pequeña, la policía simplemente no lograba resolver el caso. No hubo pistas durante meses. Un día, Callum vio al secuestrador entrando a un pequeño cobertizo abandonado. Cuando irrumpió, se encontró mirando a tres mujeres. Todas dijeron que estaban encerradas en esa pequeña habitación y que no habían salido en meses. Pero Callum sabía que una de ellas debía ser la secuestradora, que solo pretendía ser una víctima. La primera mujer dijo que su nombre era Genesis. Llevaba allí cerca de ocho meses. La segunda mujer, Tatum, dijo que llevaba allí unos seis meses. La tercera mujer, Chloe, dijo que solo llevaba encerrada unos dos meses. El detective sabía exactamente quién era la secuestradora. ¿Lo sabes tú? Es Tatum. Mira sus uñas. Tiene una manicura fresca. ¿Seis meses? Sí, claro. El dueño de una heladería presentó una denuncia. Alguien había robado todo el dinero de la caja registradora cuando él salió por dos minutos. El detective Callum apareció 20 minutos después. Había tres personas adentro. Ainsley dijo que había estado hablando por teléfono con su amiga. No había visto nada. Fred dijo que él acababa de llegar hace un par de minutos. Joshua dijo que él no estaba prestando mucha atención y no había notado nada. ¿Puedes averiguar quién está mintiendo? ¿Quién robó el dinero? Fred dijo que acababa de llegar, pero su helado ya se está derritiendo. Mentiroso. Phoenix quería darle a su papá el mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos, pero no sabía lo que él quería. Decidió espiar en su laptop y ver lo que había guardado en su carrito de compras en línea. El problema era que la computadora portátil requería una contraseña y Phoenix no la sabía. Afortunadamente había una nota al lado. Le envió una foto a su amigo, el detective Callum, y él lo resolvió de inmediato. ¿Puedes hacerlo tú? La nota no tiene sentido porque está al revés. Dale la vuelta y verás una secuencia de números. 88, 89, 90, 91. Los números anteriores son 86 y 87. La contraseña es 8687. 87. El detective Callum viajó a una pequeña ciudad vecina, donde secuestraban mujeres jóvenes todos los días. Cuatro ya habían desaparecido y todas vivían en la misma calle. Sus nombres eran Eva, Bella, Celeste y Daphne. Solo quedaban tres mujeres en esa calle, Eva, Riley y Georgia. Callum tenía que actuar rápido. ¿Quién sería el próximo objetivo? Las mujeres están siendo secuestradas por orden alfabético. A, B, C, D. El próximo objetivo sería Eva. La mansión del señor Coleman fue asaltada mientras estaba de vacaciones. Inmediatamente llamó al detective Callum. Todos los que habían estado en la casa fueron interrogados. Sidney, su hermana, dijo que había ido a la casa un par de veces para buscar algunos papeles en el escritorio del señor Coleman. Samantha, la jardinera, dijo que venía todas las semanas a regar las plantas. Asher, el limpiador, dijo que vendría todos los viernes a limpiar la casa. Callum encontró las huellas dactilares de los tres en el escritorio del señor Coleman. Ahora sabía exactamente quién era el ladrón. ¿Quién? Era Samantha, la jardinera. Sidney y Asher tenían una razón para tocar el escritorio, pero se suponía que Samantha ni siquiera debía estar en la oficina del señor Coleman. No hay plantas allí. Una mujer rica fue asaltada en su yate privado durante una feroz tormenta. Un Kai lo negó todo y dijo que estaba en su camerino en ese momento, escribiendo una carta a su esposa. El detective Callum pidió ver la carta. Cinco segundos después de que Kai se la entregara, el detective Callum lo esposó. ¿Por qué? Kai dijo que escribió una carta durante la tormenta. No hay forma de que su escritura fuera tan ordenada cuando todo el yate se balanceaba como loco. Logan, un joven empresario, fue envenenado en su casa. El detective Callum estaba en la escena. Muy pronto tuvo tres sospechosos. La novia de Logan, Michaela, dijo que no lo había visto durante el día porque estaba ocupada en el trabajo. Luego estaba su socio comercial, Rob, quien dijo que habían tenido una discusión y ambos se enojaron bastante, pero que él no había envenenado a Logan. La última sospechosa era Blair, la conductora. Dijo que ella no sabría cómo envenenar a alguien incluso si quisiera. ¿A quién debería arrestar el detective Callum? Mira, hay lápiz labial fresco en la camisa de Logan. Coincide con el de McKayla. Pero ella dijo que no lo había visto ese día. Mmm, sospechoso. Eloís encontró a su amiga Flor envenenada en su habitación. Llamó a Callum y le dijo que estaba pasando por la casa de Flor y notó que la luz estaba encendida. Le envió un mensaje de texto, pero Flor no respondió. Se preocupó mucho, así que rompió una ventana, se subió y la encontró en el suelo. Pero el detective Callum no le creyó. La arrestó inmediatamente por envenenar a su amiga. ¿Por qué? Eloís dijo que rompió una ventana para entrar. Si eso fuera cierto, el vidrio roto debería estar dentro de la habitación, pero no lo estaba. Eloís debe haber tratado de cubrir sus huellas, así que rompió el vidrio más tarde, desde adentro. Una estudiante universitaria fue asaltada durante una presentación de banderas. El detective Callum llegó para investigar el caso e interrogó a varios sospechosos. Kennedy dijo que ella estaba en el baño en ese momento. Jevin dijo que se había dado cuenta de que la bandera japonesa colgaba boca abajo, así que fue a acomodarla. Eleanor dijo que la estudiante a la que le robaron era su mejor amiga y que ella nunca le haría eso. ¿Quién es el culpable? Es Gavin. Dijo que la bandera japonesa estaba colgada al revés. Pero esa bandera se ve igual de cualquier manera. Está mintiendo. Alguien robó un collar de diamantes en una fiesta VIP privada. La policía siguió al ladrón hasta una tienda boutique. Había tres clientes y no sabían quién era el ladrón. Entonces llamaron al detective Callum. Adele dijo que nunca había estado en una fiesta VIP. Esas cosas son para gente rica y famosa. Joseph dijo que nunca había oído hablar de la fiesta. Florence dijo que había estado en la tienda durante la última media hora tratando de encontrar el accesorio perfecto. ¿A quién debería restar el detective Callum? Adele. Lleva una pulsera y aretes de oro. Parece que acaba de estar en un evento muy elegante. ¿Una fiesta VIP tal vez? El detective Callum se enteró de que algunas especies del espacio exterior habían aterrizado en la Tierra. Tenía la misión especial de detectar a los extraterrestres y reportar la información. Entró en un café y... ¡Ajá! Vio a uno. ¿De quién sospechaba? Es ese chico de cabello oscuro. Tiene seis dedos. Al señor Brown, un hombre de negocios rico, le robaron anoche. El detective Callum llegó tan pronto como pudo e interrogó a tres vecinos del señor Brown. La señora Jonas dijo que anoche regresó tarde y se fue directamente a la cama. El señor Paulson dijo que siempre había querido ver el océano, así que se fue de vacaciones a Bolivia. Acaba de regresar hace una hora. Y el señor Tanner dijo que pasó todo el día trabajando en el jardín y se fue a dormir alrededor de las ocho de la noche. ¿A quién arrestó el detective Callum? Al señor Paulson dijo que fue a Bolivia para ver el océano, pero Bolivia no está al lado de un océano. Richard corrió a la oficina de su jefe. Finn acababa de golpearlo en el baño por no ayudarlo con su presentación de venta semanal. Pero Finn lo negó todo. El jefe llamó a su compañero de golf, el detective Callum. Llegó, miró a Richard y a Finn. Y de alguna manera supo que Richard había mentido. ¿Cómo lo supo? El hematoma de Richard está en el lado derecho de su cara. Finn está comiendo un sándwich y lo sostiene con su mano derecha. Es diestro. Si Finn realmente hubiera golpeado a Richard, el hematoma estaría en el lado izquierdo de su cara.